Hay mujeres que les gusta que su pareja le ponga un apodo, sí señora, le ponga un apodo. A ella no le gusta que llaman por su nombre, digan Amalia, María, Mari, Adriana, Marieline, no. A ella le gusta que le digan mi cuerito. Mi cuerito lindo, mi cuerito bello, mi bomboncito. Si la tipa dice que le aprieta mucho, claro, porque él lo tiene con el don, él le dice. Mi aprieta, mi nudito, mi nudito, porque la tipa dice que aprieta mucho. Hay mujeres que les gusta que pongan su apodo. No le llamen por su nombre, que no te van a responder. ¡Gracias!